El consumo de jugo de arándano rojo a largo plazo reduce la presión arterial alta y mejora la función de los vasos sanguíneos, de acuerdo con un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Helsinki en Finlandia. El estudio constó en revisar los efectos cardiovasculares del consumo de jugo de arándano rojo y la grosella negra líquida en ratones genéticamente hipertensos en un promedio de 8 a 10 semanas. El jugo de esta fruta redujo significativamente la presión arterial alta y mejoró la función deteriorada de los vasos sanguíneos al nivel de los vasos sanos. Sin embargo, el jugo no previno la elevación arterial en relación con la edad del animal. Por otra parte, impidió la expresión de los genes asociados con inflamación de bajo grado en la aorta que es la arteria más importante del organismo. Importante destacar que el jugo de arándano rojo no sustituye la medicación, pero es un buen suplemento dietético, aunque dichos hallazgos experimentales necesitan evidencia de estudios clínicos comparativos en individuos sanos con presión arterial ligeramente elevada.